¡Hey! ¿Qué pasa, legoadictos? Por fin tenemos no solo la confirmación, sino las fotos oficiales, precios y fechas de salida para el set del Señor de los Anillos que yo creo que todos estamos esperando, al menos ver. Pero antes de entrar a contaroslo, como siempre, os invito a suscribiros al canal, darle a la campanita para enteraros cada vez que sacamos este tipo de novedades, de estas que salen fuera del esquema que solemos llevar de publicar lunes y jueves. Y ya sabéis, parad el vídeo cuando queráis, dejad un comentario, like, dislike, lo que queráis. Estáis en vuestra casa. Y ahora sí, vamos a ver este pedazo de set de Rivendell, que lo acaban de subir a la web y por fin podemos hablar más en detalle de él. Vamos a ampliar las imágenes todo lo que podamos para que entren en pantalla. Ya veis, lo primero, antes de nada, obviamente 18 años o más, lo ponen en la línea de icons. No entiendo muy bien por qué es caja de LEGO icons, porque de hecho aquí está dentro de la rama del Señor de los Anillos. Así que no sé muy bien, no entiendo muy bien esa decisión, pero oye, eso nos da igual. Es un set que va a costar 500 eurazos, otro pedazo de set grande más, y que estará disponible a partir del 8 de marzo. Es decir, falta poco más o menos un mes para que lo tengamos. El set trae 6167 piezas, ahí es nada, aunque ya veis que hay muchas piezas de uno por uno, así que me da a mí que mil van a ser piececitas decorativas o más. Y nada más y nada menos que 15 minifiguras. No parece que vaya a ser desplegable, ahora vamos a ver más fotos. 40 centímetros de alto por esta torre de aquí. 75 centímetros de lado a lado y 50 centímetros de fondo. Vamos, es una burrada de set, es que es enorme. En fin, es, bueno, una locura. Pero cualquier fan del Señor de los Anillos lo va a disfrutar. Aquí tenemos, vamos a apriar todavía más esto de aquí. Aquí tenemos una vista con unas sillas un poco extrañas para el concilio. Esta recreación de Rivendell, un montón de estatuas. Espero que no cuenten como minifiguras, porque ya veis que ser, son minifiguras. Y aquí está, interiores, en los que podemos ver la estatua en la que recrean, en la que está la espada partida, una armería, cuartos, una vidriera, parece que hay ahí. Más cuadros, piezas impresas, lo cual está muy bien. Unos árboles que están bastante chulos, no nos vamos a engañar. Un montón de detalles que, la verdad es que es complicado hacerlos con Lego y tienen muy buena pinta. Aquí vemos otra vista del conjunto, en la que se puede ver, bueno, pues las sillas con el concilio. Esta parte de aquí en medio que está vacía, no sé muy bien qué representa, pero bueno. Sigamos, una vista por encima. Ah, vale, es donde puedes colocar y sacar la parte del concilio. Bueno, pues muy interesante. Una sección con trozo del río, un puente, la verdad es que está bastante chulo. Y, bueno, aquí está, hombre, mira, tenemos la espada partida. A Boromir, a Aragorn. Y, pues aquí está más... Hombre, me gusta ese anillo. Me gusta ese anillo, la verdad es que está muy chulo. Los hobbits, los enanos, Gandalf con Frodo, el cuartucho este. Bilbo, escribiendo sus memorias de Derambakegain. No está mal que hayan incluido ese y ese guiño. Y aquí termina la caja. Ya veis que es grande, grande, grande. A ver si tenemos... Aquí están todas las minifiguras. Tenemos los cuatro hobbits. Frodo, Sam, Merry Pippin, a Bilbo, Gandalf, Elrond... Por este lado, estos dos elfos, la verdad es que no sé muy bien quién serán. Boromir, Legolas, Aragorn, Arwen, supongo que será. Debería ser Arwen. Gimling. Y este de la barba blanca, pues ahora no caigo. A ver, vamos a mirar la descripción. La descripción nos dice... Piezas, brindad, minedad, decoración, bla, bla, bla. 15 minifiguras entre ellos. Vale, nos dan una entre ellos, pero no nos dicen quiénes son los... Espero que no sean de relleno y que sean, no sé, algún príncipe elfo. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, eso es lo que nos dicen y poco más. Sí, bonita estantería, pero recordemos, son 75 centímetros de ancho, 50 de fondo y 40 de alto. Es que me ocupa una balda entera solo para poner el concilio. Y además, o Rivendell, y además habría que ponerle una caja para ponerle más sets encima. Así que, uff, no sé, no lo veo. No sé si es desplegable, no termino de verlo claro. Yo creo que no. Es que no lo sé. Igual sí que es desplegable o condensable. No sé, no lo termino de ver claro. Bueno, en cualquier caso, es un set brutalmente grande. Muy detallado. La verdad es que pinta espectacular. Espera, no, no son piezas impresas, son pegatinas. Son pegatinas. Los cuadros son pegatinas. Sí, y la cama también son pegatinas, la armadura también pegatina, pegatina, bueno, bueno. Y efectivamente, el libro también va a ser una pegatina. Pues una pena, chicos. Para 500 euros ya podría haber impreso más piezas. Cualquier caso, ese pinta espectacular. Ya lo habéis visto. Se pueden recrear un montón de escenas. Vienen un montón de personajes. Y la verdad es que me ponen los dientes largos. Lo que pasa es que es enorme. Y son 500 eurozos más. Así que por ahora se irá a la lista de deseos y ya veremos si nos hacemos con él. En cualquier caso, dejadme vuestras opiniones. Si cumple con vuestras expectativas. Era esto lo que esperabais del set cuando empezaron los rumores de que vamos a tener un set grande del Señor de los Anillos. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo debajo un enlace para que veáis todos los dedos en lego.com. Y si lo queréis comprar, si utilizáis el enlace para comprarlo, ya sabéis que estaréis ayudando al canal. A vosotros no os cuesta nada, ¿eh? Nosotros nos darán un poquito de dinero. Y ahora sí, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!